Bienvenido a RutaCervecera.com en directo desde el October Fest Tenemos micrófono probando 1, 2, 3 Estamos desde Rodolan y acabamos de entregar nuestra entrada a nuestros ganadores El aplauso, ¿no? Podemos aplaudir, ahí está el público Tenemos acá Pablo Contreras y Negra Hues, los ganadores de la cerveza Cabros, ¿cómo estás? ¿Contento? Maravillado Felices Espectacular, pues cabros Solo por participar en RutaCervecera.com Y estamos probando aquí desde el staff de Rodolan Algún día dijimos que íbamos a venir a probar la cerveza Rodolan Bueno, entonces el suco por eso no está tomando Todo el que anda manejándolo, que es un mensaje para todos, cabros Si van a andar curados, no manejen Y bueno, estamos probando, como decíamos, una dola en stock capuchino Cabros, ¿ustedes qué opinan de la cerveza? Queremos saber su opinión, la de nosotros hoy día como suco no está tomando Chupa un huevo nuestra opinión, la de nuestros invitados del día importa ¿Cómo está Pablo? Sí, tiene buen sabor, la guita para el día, ¿bien? ¿La recomendaría? Sí Totalmente recomendada Recomendable Perfecto, pues entonces tenemos una buena, ¿qué dirían ustedes? Excelente, buena, más o menos Semi buena ¿Semi buena? Buena Buena Sí, buena Buena, dicen entonces, se queda una buena cerveza a la dola Vamos para la otra acá con los amigos del Octoberfest, saludos pa Buena, salud, gusto Viene el fin a uno Seguimos acá en Octoberfest, la fiesta de la cerveza Con acá un fanático, se declara un fanático, un borracho del alma Así mismo Ya anda promocionando la Polític Kills, ¿la probaste la cerveza, Polític Kills? La Polític Kills, brother, es como... Una sugerencia a Manolo, yo creo que el fondo es ese Eso es cierto, eso es cierto, ven acá, da la vuelta acá Yo te digo que la Polític Kills, ¿verdad? Es una mala influencia para tu vida Porque una vez que la pruebas, no puedes regresar a otra cerveza ¿Dirías tú que la política mata? Mira, más que la política mata, realmente envenenan la mente Yo te puedo decir una cosa, yo escucho 5 minutos de un discurso de cualquier político Y de verdad me duele un poco la cabeza Paso 5 minutos tomando cerveza y no me pasa nada Conclusión, que es mejor, toma cerveza Hay una cerveza que se llama Polític Kills Como la tenemos acá de los amigos de Rockhammer Que es el amigo de acá, fanático, salud compadre Y visita rutacervecera.com, no te olvides Claro que sí, claro que sí, gracias hijo Un peguito, un peguito, un peguito ¿Quién tiene la razón? Muchas gracias Un beso, un beso Salud Un gusto, buen día Porque tenemos los niños curados Salud 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 por los actores Salud 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 Bueno seguimos acá en el October Feb Comiendo con la gente, tomando la mejor cerveza Ahora estamos en la cerveza ¿Cómo se llama? Val Bir Val Bir Val Bir y estamos probando una cerveza negra El suco hay en sus manos tiene una ruya Pero como lo recordamos el suco está manejando así que no va a tomar Se va a cagar de ser Mirando el chopero Le va a tomar el aroma ¿Me voy a tomar yo? aquí la gente si quiere tomar la cerveza del suco ya que no va a tomar y bueno vamos a probarla a ver que tal está esta heladita se agradece eso y tiene cuerpo, déjale ya le dio sed al suco pero si van a manejar no tomen por favor esto es un pésimo ejemplo que esta dando un besito y como esta? esta buena, también me gusto la mía creo que esta excelente y se agradece que este helado asi que le recomendamos tambien cerveza Balbir para que tomen en las casas, salud, nos seguimos viendo el precio va a ser mas pequeño, esta pronto lo que cerramos el negocio al tiro al tiro, disculpa hola mira esto es para rutacervicera.com nosotros probamos su cerveza en nuestro programa y no sabíamos si pronunciarlo callback o callback, callback, una buena cerveza muchas gracias seguimos salimos de la duda bueno estamos en el stand de cross una de las cervezas que mejor ha sido catalogada en el sitio con el cofundador y productor de la cerveza ¿cuál es tu nombre? Aspion Gerlach, un poco complicado pero la gente después ¿de que parte eres tú? yo soy importado de Alemania, Berlín de Alemania a Berlín, y como llega la cerveza cross a Chile, como surgió la idea, cuéntanos un poco bueno, cross nació en Chile, yo me vine a Chile en el año 2000 ya siendo cervecero o maestro cervecero en Alemania y me vino porque me secuestraron voluntariamente, es así, y estuve involucrado en dos o tres proyectos que por distintas razones no duraron mucho y en 2003 se fundó cross junto a José Tomás Infante, mi socio original, y ahí partimos con cross partimos un poco con la idea que todo lo que pasa afuera va a pasar algún día en Chile, no sabemos cuándo pero conociendo el desarrollo en Europa y en Estados Unidos, en algún momento la gente van a exigir más variedad y más calidad no pueden vivir con la cerveza industrial no más, nosotros seamos uno de los primeros que parten con eso obviamente, Huntsman eran los primeros, austral juntos, y después vinieron todos los chicos instalados acá, ustedes vivieron claro, partimos con eso muy humildes, agrandando capacidad ociosa de la cervecería DM en Buin, nos tuvimos cervecería propia en los primeros tres años y a los tres años, que nos fue más o menos bueno, encontramos un socio que quería invertir un poco más en eso e hicimos la cervecería en Cura Cabí, donde estamos ubicados hoy, hace seis años estábamos allá y ahí ampliamos el portafolio de productos, partimos con la Cross Stout y con la Golden Air nomás y después cargamos la Pinch, la MyBook, la Cross 5 y todo lo que conocemos ahí Te cuento que en rutacervecera.com hemos probado muchas ya cervezas y la siento bien en estos momentos es la que está arriba en el ranking, la mejor evaluada, es increíble, muy buena, déjame felicitarte Muchas gracias Chiquillo, mucho éxito en el proyecto de ustedes también Un saludo para Ruta Cervecera, mi señor Un gran saludo a todos los seguidores de rutacervecera.com ojalá que nos visiten en Cura Cabí, la cervecería nuestra es visitable así que métanse en la página, ceden sus visitas o llegan nomás y pueden ver el proceso productivo de ahí gratis y tomar algunos cervecitos realmente también Perfecto, muchas gracias a todos ustedes, saludos Muchas gracias Gracias Cabro, pueden empezar para acá porfa, estamos grabando, si mira, los conocimientos que nos encontramos, acá cabro, saludos, los veo con sed un poco esto es para rutacervecera.com, cabro, ¿dónde consiguieron eso? Acá, en la tienda oficial Genial, ¿cuánto les va a durar más o menos, calcula? ¿Llena? Quince minutos Media hora Media hora Ya cabro, lo vamos a buscar en media hora después para despeditar lo que dice Mándenme un saludo para rutacervecera.com Saludos para rutacervecera, que viva la chela Argentina, saludos Bueno, vamos a seguir probando, estamos llegando a cervecería nacional La cervecería nacional que está ahí en el barrio Yungay, ustedes la pueden visitar, siempre hay cerveza artesanal para los partidos Uno puede ir, tomarse una garza, hacen promociones con las garzas siempre, una buena cervecería en Santiago, Las Pintas ¿Usted quién es que está hablando? Cuéntenos, ¿qué está haciendo acá? Vamos a abrir artísticamente una cerveza al barrio Yungay, y fíjense ¿Qué tiene ahí? ¿Un anillo? Gracias El anillo del poder ¡Oh! Increíble lo que acaba de hacer Increíble, muéstranos tu anillo Tú tienes una voz pareja, conocida, familiar Ahí está el anillo Se vende acá, solo para los conocedores Increíble, yo voy a conseguir ese anillo de poder también Bueno, sigamos visitando más lugares en rutacervecera.com desde el Octoberfest, compadre Salud Bueno y estamos en rutacervecera.com desde el Octoberfest con el mismísimo duende Odolan, el buen producito Torre Cerveza, Rodrigo, Rodrigo, queremos saber un poco la historia de Odulan, al principio del programa de hoy probamos la Stout Capuchino que tiene ahí, está buenísima nuestros invitados del día de hoy la probaron dijeron que está buenísima, queremos saber que nos cuenten la historia de Odulan Uff, la historia de Odulan se remonta hace 8 años exactamente pasado mañana cumplimos 8 años en nuestra primera producción que ha sido en Pichilemos pero por supuesto, vamos a celebrarlo como corresponde y es una fecha muy especial no me voy a olvidar nunca, voy al nacimiento de mi hija también entonces nació mi hija y mi primera cerveza al mismo día ha sido una historia de harto sacrificio nosotros partimos en Pichilemos, de ahí nos vinimos acá a Santiago partimos siendo una fábrica muy modesta, muy chiquitita y hoy en día estamos ya con un proyecto mucho más ambicioso en el cajón del May por el Canelo nos hemos posicionado muy fuerte lo que es el shop, la maquila de pequeñas marcas, hay muchas marcas que no tienen la capacidad en este momento como para hacer esta fiesta por ejemplo, y nos piden a nosotros que la hagamos, entonces hemos sido un gran soporte para marcas chicas que han podido salir adelante también con el apoyo de Odulan lo que se llama la tensión de Odulan es que aumentan la capacidad pero la calidad la mantienen, incluso la mejoran eso es muy bueno, habla muy bien mira, que nosotros siempre nos hemos preocupado de la fábrica no de la marca nosotros somos una fábrica grande con una marca muy pequeña que todavía sigue siendo de nicho que no hemos salido a conquistar mercados digamos de una forma ambiciosa lo cual también nos ha permitido cuidar esos estándares y manejarlo de una forma bastante buena este es un año que terminamos con esa política y ya el año 2013 partimos con una política mucho más agresiva en la cual ya salimos a hacer marcas ya salimos por fin con nuestra botella queremos captar un mercado primario que es el nuestro, el cajón del Maipo lo de la botella, ¿cuándo? eso fue un boom noticioso o ha acabado de ocurrir acá ¿cuándo la botella de Olland yo la voy a poder comprar en el minimark, en el supermercado? ¿cuándo? a fin de año ya vamos a estar con la botella en todo lo que es el cajón del Maipo eso es nuestro mercado primario nuestro objetivo principal es hacer primero presencia en casa o sea, queremos que siga siendo como de nicho y partir con la botella con el mismo objetivo o sea, que sea la cerveza el cajón del Maipo que sea, que tú si no tomaste una Olland en el cajón no visitaste el cajón ese es un poco nuestro concepto ser el duende mañoso ahí arriba en una montaña perdida totalmente que nos costó mucho son ocho años que luchamos por llegar al cajón siempre nos gustó y ahora estamos ahí en un lugar precioso pronto van a estar invitados a la inauguración porque vamos a hacer una inauguración con mucha gente del ambiente cervecero y todo porque queremos mostrar lo que es nuestra propuesta la propuesta un poco ambiciosa, un poco turística con una planta muy bonita y que está orientada a eso a captarla a ser un poco empático con la gente vamos a tener ahí un pequeño barcito que va a ser el bar de la cervecería en la cual se va a poder arrendar para cumpleaños y ese tipo de cosas así que no, en eso estamos son como nuestro camino en este momento genial bueno Rodrigo, mucha suerte, muchas gracias muchas gracias a usted por tener acá vamos a arrendar por Olland lonta bueno, mándale un saludo a los amigos que visitan rutacervecera.com bueno, un gran saludo para la gente de rutacervecera.com a todos los amigos los vamos a esperar en el cajón del Maipo en nuestro pequeño reducto y esperamos tenerlo allá haciendo una visita y tomando nuestra cerveza ahí mismo al pie de la vaca al pie del fermentado allá va Marta Rodrigo muchas gracias chao, gracias a ustedes muchas gracias bueno, sigue siendo un gran día en rutacervecera.com pero nos tenemos que despedir ojo que es un gran capítulo de colección para que no puede faltar en la cartera de la dama en la billetera del caballero visite rutacervecera.com directamente desde los Coverfest que inolvidable capítulo su sí, está muy bueno está muy bueno lástima que no pudiste tomar como hubieses querido te veo con una cara de seda amigo mío me voy para mi casa ahora a tomar, a castigarte claro bueno, nos despedimos visite rutacervecera.com salud 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 salud